Y el Ministerio de Salud alista un decreto para implementar una política pública de atención a habitantes de calle, considerando situaciones como la pobreza, exclusión social, falta de salud, educación o alimento. El decreto que alista el Ministerio de Salud fija una política pública social para proteger y restituir los derechos a los más de 35.000 adultos y 10.000 menores habitantes de calle que se calcula que hay. El borrador de 41 hojas está dirigido a atender la exclusión social, la limitación de acceso a servicios sociales, la falta de educación, salud, trabajo, alimentación o de un documento de identidad además del estigma social. Salud, trabajo, obviamente generación de ingresos y todos los demás derechos sobre los cuales la política pública social debería actuar solo para la población habitante de calle. En la adopción de esa política pública social para habitantes de calle se vinculan a autoridades nacionales, departamentales y municipales y se tienen en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 13 de la Constitución que consagra la igualdad. La población habitante de calle es una de las que tiene mayores características de vulnerabilidad. El mismo borrador de decreto explica que el 87% de habitantes de calle son hombres y el 13% mujeres, en su mayoría con edades de 30 a 34 años.